San Francisco, Chapulapa, porque se violaron los derechos de los ciudadanos. Y por eso volvimos a venir, porque ya venimos hace como 15 días, ¿no? Venimos hace como 15 días. Ahora dicen que por equidad de género, pues no dejamos que la señora se siente de presidenta. Y no es cierto, ¿por qué? Porque aquí están las ciudadanas que no nos dejen mentir que no se terminó la elección. Ya no se permitió, ya no permitieron votar a la cabecera municipal. Por eso estamos exigiendo nueva elección para que nosotros nombremos a nuestro nuevo presidente. ¿De cuántas gentes estamos hablando? Más de 200, porque es la cabecera municipal. Los pueblos votaron, pero ahora sí que eso fue muy tardado, tal vez por hacernos cansar ahí, para que las personas, por irse a tomar un refresquito, los de las comunidades de fuera, pues ya no pudieron votar tan bien. Pero principalmente la cabecera municipal de San Francisco, Chapulapa, no votó. Por eso queremos que se haga nueva elección. ¿A quién impusieron? A la señora Alejandra Aragón Cosme. Entonces no es por equidad de género, simplemente porque la señora falsificó firmas, falsificó también el acta que hizo. Por eso no la consideramos nuestra presidenta. Queremos que se haga nueva elección. Por favor, eso le pedimos a los medios de comunicación. ¿Cuándo se llevaron a cabo las elecciones? ¿Qué fecha? El 24 de noviembre. ¿Alrededor de cuántas personas participaron ese día? Alrededor de... Más de mil quinientos. Más de mil quinientos, porque son siete comunidades que pertenecen a la comunidad de San Francisco, Chapulapa. ¿Lo que le exigen ahorita al Teo es la renuncia o...? Que renuncie la señora y queremos nueva elección, por favor. Eso es lo que le exigen. ¿Hay un acuerdo que en la idea está María? Yo creo que ahí no habría acuerdo, porque la señora, pues como le digo, falsificó firmas. El acta, pues pura mentira, lo que dice pues es falso. La acta es fácil, porque nosotros no votamos. Porque yo soy de San Francisco, Chapulapa. Yo soy de San Francisco, Chapulapa. Y es mis familiares, no pudimos votar a él. No dejaron porque lo empujó nosotros para que no pudiéramos votar. Váyanse para allá. Nosotros votamos por mi parte. A nadie de aquí, Chapulapa no puede hablar. ¿Se puede decir que bajo engaños ustedes se hicieron a un lado por parte de esta señora? Sí. ¿Manipuló entonces la votación? Hubo de afuera, pero nosotros no votamos. No votamos. ¿Cuántas gentes estamos, mujeres, que no votaron en esta elección? Más, más. Votamos por los mujeres. En Chapulapa nadie votó, nadie. Uno de afuera votó. No votamos, los de afuera. Sí. ¿De ahí del pueblo cuántos son, más o menos? Estamos más de... Como 300 de nosotros, Chapulapa. Jóvenes, mujeres, adultos. Jóvenes, adultos, mayores, todo. Sí, nada, ni una. 500 personas de mi pueblo. Sí, que no votamos, nada. ¿Ese día ustedes tenían algún candidato en especial? No, no tenían. Sí, no, no. ¿Cómo se llama? Había que el trato de él, también. Pero estuvieron borrando su voto. Se acabaron, borraron. No querían eso. Sí. Borraban y lo borraban. Ante una nueva elección, ¿tendrían otros nombres para esta nueva elección? En caso de que se diera. El pueblo lo elegí. El pueblo lo elegí. Yo soy originario de San Francisco Chapulapa. Estamos muy sentidos, estamos humillados, porque la mesa simple y llanamente se levantó. Sí, y fueron a tomar su acuerdo a un lado de la presidencia, a una oficina de un lado de la presidencia. No se tomó en cuenta la comunidad de San Francisco Chapulapa. Violaron nuestros derechos. ¿Cómo es posible que nos impongan una persona en contra de nuestra voluntad? ¿Sí? Que no queremos nosotros. Han violado todos nuestros derechos. Se han llevado todo el dinero que bajó. No hicieron ninguna obra. ¿Sí? El presidente Eleazar no hizo ninguna obra. Se llevó todo el dinero. Ahora para cubrir el desfalco, mete a su esposa. Entonces nosotros no estamos de acuerdo. Queremos también que así como quiere tomar la presidencia su esposa, que nos muestre su trabajo. Que nos muestre lo que hizo por el pueblo. ¿Qué despensa les dio a estas damas? Nada. ¿Y qué les dio? No les dio absolutamente nada. Nada. Ahorita venimos arrastrando nuestros pies desde las 3 de la mañana para estar aquí. Queremos una resolución, una respuesta. Porque no tenemos por qué mendigar nosotros nuestros derechos. Tenemos un derecho, una razón por la que estamos aquí. ¿Usos y costumbres? Usos y costumbres. ¿Cuántas horas de camino? Estamos desde las 3 de la mañana. Entonces suplicamos o exigimos a las autoridades competentes que ya por favor nos den la resolución. Queremos una respuesta. Somos gentes que vivimos de nuestro trabajo. No podemos estar perdiendo tiempo por el gusto de una persona. ¿Dispuestas a entablar un diálogo el día de hoy? ¿O solución inmediata? Sí, queremos una solución inmediata. Queremos un diálogo, pero queremos una fecha exacta de cuándo y dónde se nos va a dar la resolución. Porque esto no podemos estar esperando más. Miren, aquí las señoras vienen con sus hijos. No hemos desayunado. Nada. No hemos desayunado. ¿Hace agua ahorita? Venimos a comer. Entonces tenemos que hacer una cooperación para pagar nuestros transportes y todo. Porque queremos una resolución, queremos una respuesta. Y no la tenemos. Tenemos treguas que mañana, que pasado y que... Entonces, no, no, si nosotros no somos burla, tenemos un derecho. Y ese derecho es el que venimos a exigir. Que no violen nuestros derechos. ¿Estarían dispuestos a manifestarse, cerrar calles o...? Lo que fuera, lo que fuera, lo que fuera, lo que sea, porque es nuestro derecho. Digo, están violando, están violando nuestro derecho. ¿Dónde está la libertad?